Rocío Carrasco demanda a Raquel Mosquera para censurarla ante el estreno de su serie en Sálvame Hoy. Se trata de un notición de última hora, Rocío Carrasco lleva a todo el mundo a los tribunales y Raquel Mosquera no iba a ser menos, con esta van ya cinco demandas interpuestas contra la que fuera mujer de su padre, Pedro Carrasco. Y atentos porque esto tiene un trasfondo bastante complicado y bastante grande que os vamos a explicar en este vídeo y que no va a dejar a nadie indiferente. Ayer, justamente miércoles, Raquel Mosquera concedió una exclusiva a la revista Semana donde hablaba de su vida privada, hablaba de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco y un dardazo contra ella por el tema de sus hijos, donde aseguraba, lo único que me podría separar de mis hijos es una enfermedad. Hablaba de sus problemas de salud mental y, sin duda alguna, este titular es un dardazo hacia Rocío Carrasco y el trato tan malo y tan pésimo que tiene con sus dos hijos, David y Rocío. Pero es que, atentos porque el asunto va más allá y un usuario de Twitter recoge las palabras de Sonsor Leóniga este mismo mediodía y dice Cuatro demandas, ni una, ni dos, ni tres. Cuatro demandas son las que Rocío Carrasco ha interpuesto contra Raquel Mosquera y os vamos a relatar realmente los motivos que han llevado a Rocío Carrasco a demandar a Raquel Mosquera y, aunque ella se ampara en que hay una intromisión en su derecho al honor y a la intimidad, es todo una falsa, es todo una mentira, como esta señora suele hacer, todo absolutamente falso y todas las demandas, incluyendo esta última, sobre todo esta última, la ha interpuesto con la única finalidad de que esta señora no se pronuncie para honrar la memoria de Pedro Carrasco, el difunto Pedro Carrasco, el ex poseador y padre de Rocío Carrasco quien, en esta segunda parte de la docuserie, pues tendría un papel bastante decisivo e importante. Rocío Carrasco, como bien sabéis, no habla bien de nadie de su familia ni de su padre, ni de su madre, a todo el mundo le busca fallos ni de sus hijos siquiera, o sea, es que esto es increíble y la única manera que tiene para callar a Raquel Mosquera y censurarla, que se piensa que la va a censurar, pero yo creo que Raquel Mosquera pasa olímpicamente de esta mujer porque es que todas las demandas las ha ganado hasta el momento, que esa es otra. Raquel Mosquera, de las cuatro demandas que ha interpuesto, esta última es cierto que todavía no se ha dirimido en los juzgados, pero las tres anteriores que ha interpuesto, dos de ellas las ha ganado porque, obviamente, Raquel Mosquera tenía la razón y un juez se la dio, pero la otra demanda, el abogado de Rocío Carrasco aseguraba que, bueno, se amparaba en la defensa de su cliente asegurando que Rocío Carrasco no era un personaje público porque no vendía su vida. ¿Qué ha ocurrido? Pues ahora, desde que Rocío Carrasco se sentó en la docuserie, puso la manita y le endeñaron, imagino yo, bastante dinero para estar allí sentada, pues ya ha pasado a ser un personaje público del que se puede hablar y por eso aquí lo hacemos y aquí hablamos y todos nosotros podemos opinar libremente. A estas señoras creo que a veces se les olvida que estamos en un país libre, que se puede opinar y que Raquel Mosquera, además de que cualquiera puede opinar de este tema, Raquel Mosquera tiene la potestad absoluta para opinar porque en el momento en el que su padre falleció era su mujer. Así que que no se nos olvide, porque esta mujer creo que Rocío Carrasco no es consciente de con quien está hablando. Aquí podéis ver en imagen ahora mismo la portada de la revista Semana donde Raquel Mosquera posa con su hijo y ya os digo, el titular es un auténtico dardo y una declaración de intenciones contra Rocío Carrasco y el trato pésimo que tiene contra su hijo. Y ya os digo, está nuevamente demandada, la noticia acaba de salir y todo indica que esta demanda la ha interpuesto para callar su boca ahora que comienza la segunda parte y está a punto de estrenarse. Pedro Carrasco va a cumplir un papel importante en esta parte, Rocío Jurado también y Ortega Cano. La única persona de los tres que queda aún en vida, Ortega Cano ha decidido, bueno, emprender acciones legales. De hecho, tiene a sus abogados mirando de manera detenida todo lo que va a salir publicado para tomar las pertinentes medidas, cosa que me parece perfecto. Y mientras tanto, Rocío Carrasco cree que va a callar a Raquel Mosquera demandándola. Lo peor, yo no sé esta señora en qué piensa, desde luego, porque cuando has puesto 500.000 demandas y todas las pierdes y además tienes que pagar las costas judiciales, no entiendo quién es el abogado que asesora a esta mujer. O sea, vosotros imaginad que demandáis a diestro y siniestro a un montón de personas y todas las demandas que ponéis las perdéis. No sé, yo me plantearía el decir, bueno, vamos a estarnos quietos un tiempo porque esto no puede ser sano. Y es lo que le está pasando a esta señora. No sé, ya os digo, el abogado, creo que el título se lo darían en la tómbola porque esto muy normal no es. Ya os digo que Raquel Mosquera ha ganado hasta el momento todas las demandas y esta última la ha puesto con la finalidad de callar en la boca. Pero desde aquí esperemos que Raquel Mosquera hable. Es uno de los testimonios que más esperamos porque ha estado presente durante todo el tiempo. Y lo que siempre os digo, si os apetece, os queréis suscribir al canal, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones, le dais a me gusta para apoyar este trabajo y comentáis si os parece bien que esta señora demande a Raquel Mosquera porque creéis que la ha demandado. Si creéis que realmente es, no sé, un motivo. ¿Tiene motivos de peso realmente para demandar a Raquel Mosquera? Porque yo creo que no.